Te ayudamos a saber si la tuya es una de ellas y a recuperar todo lo pagado de más. Consúltanos en el 926-4100, en arriagasociados.com o en nuestra oficina del Centro Comercial Isla Azul. Arriag Asociados, hagámoslo fácil, hagámos justicia. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano la bodega es lo más sano. Hay un hombre en España que lo hace todo. Efectivamente, hay un hombre en España que lo hace todo. Y que lo hace todo muy bien. Y más si hablamos de gastronomía. Porque en este instante, amigos oyentes, a la 1 y 24 minutos, una de la tarde, 24 minutos, abrimos nuestro tiempo de radio dedicado al buen comer. Es una sección en la que diariamente elegimos los mejores restaurantes de España. Y en conexión en directo con estos paraísos, son sus responsables los que intentan despertarnos el apetito. Hoy nuestro restaurante elegido y seleccionado se llama Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Concretamente en el Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10. Al inicio de la Avenida de Madrid. ¿Y sabe usted el eslogan? En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. La bodega es lo más sano. En invierno y en verano. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10. Permítame que nos vayamos directamente hasta los fogones de Restaurante La Bodega. Y déjenme que les despierte el apetito don Javier Vallejo, que es su responsable. Querido amigo Javier Vallejo, ¿cómo está usted? Hola Jorge, buenísimos días. Aquí estamos, manos a la obra ya. ¿Está usted en la cocina en este instante? Estamos en la cocina, Jorge. Este momento me pillas ahí en pleno fogones. ¿Y está usted cortando algo? Porque estoy escuchando que está cortando. Claro, aquí estamos siempre haciendo algo. ¿Siempre haciendo algo? Siempre trabajo en un restaurante, en una cocina, siempre hay mucho que hace, siempre. Sí, eso es cierto. Hay muchísimo que hacer siempre. Y sobre todo a estas horas. Y con el puente que tenemos por encima. Hay que decir... Hay que decir un puente que hay que prepararse para lo que venga. Para lo que venga, claro. Pero hay que decir que el restaurante, la bodega, permanece abierta durante este puente. Este puente del día de todos los actos. Nosotros vivimos todos los festivos, Jorge. No solamente este puente. Ya la gente lo conoce, lo sabe, que puede venir aquí el sábado, domingo festivo, las 11 de la noche, las 12 de la una. Aquí estamos. Siempre está abierta la bodega. Fin de semana siempre. En el polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10. Al inicio de la Avenida de Madrid. Ahí lleva la friolera de prácticamente 30 años. 30 añito nada más. 30 años, que parece que son pocos. Parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer. Pero ya son muchos años, sí. Ya son muchísimos años, claro que sí. Con un salón precioso, un salón que tiene forma de bóveda, maravilloso, especial, con una capacidad para cuántos comensales aproximadamente. El salón es para unos 90 comensales y luego tenemos una amplia terraza, igual para unos 150 comensales y la barra, la amplia barra, igual para otras 30, 40 personas. Las cogen perfectamente con tres o cuatro mesas para tapear, para tomarte así los aperitivos antes de entrar al comedor o a la terraza, pasar hasta la terraza, pues ese aperitivo está ahí en el bar. A comer ese torrenno conocido ya, ¿no? El torrenno mundialmente conocido. Eso, luego ya te sientas a comer lo que venga. Pues sí, la verdad es que sí. Además, la decoración de la bodega incita a comer. Una decoración rústica, con aparatos de labranza de hace muchísimos años. Una decoración, amigos oyentes, que incita a comerse, por ejemplo, uno de los platos estrella con el que no tenemos ninguna competencia. Es el torrenno. Claro, si, Jorge, ese torrenno es único ya en toda la Guardia de Madrid. Yo creo que me comprometo a decir, creo que tengo el mejor torrenno de la Guardia de Madrid. Y el que quiera que lo compruebe y el que me le diga dónde hace más rico, quiero verlo. Quiero comprobarlo. Quiero comerme ese torrenno que lo hace más rico en otro sitio. El torrenno está exquisito. Ese es el reto, Jorge. Eso es un reto que está... A quien venga, diga, ven acá. Ven acá, listo, que hay un sitio que hace los torrennos más ricos aquí. Yo quiero aprenderlo. ¿Sabe lo que pasa? Que una vez que hemos comido los torrennos del restaurante La Bodega, ya cualquier torrenno que nos pongan no nos gusta. Porque usted lo hace con denominación de origen. Lo hace usted con tanto cariño. Y encima nos pone un vino bueno, porque lo que acompaña al torrenno es un vino. Por supuesto, claro. O bien ponemos un Rivera, un Rioja, o un Rendero de Arganda, un piña ardura excelente de Arganda. También queda perfecto. Muy rico. ¿Cómo no? Y no solamente de torrenno vive el hombre. En el restaurante La Bodega tienen ustedes, amigos oyentes, una parrilla súper grande, como pueden ver en las fotos que subimos por las redes sociales. Una parrilla donde la carne, la carne disfruta chamuscándose, quemándose, a la vuelta. Depende de cómo usted quiera la carne, así se la hacen. Unos chuletones increíbles. Una carne exquisita, sin nada de grasa, porque la parrilla ya se encarga, ¿eh, don Javier? Y ya se encarga de eliminar la grasa. Exactamente. La parrilla se come toda la grasa. Entonces ya casi solamente se comen la chicha, el magro, el sabor. El sabor, el sabor y el olor. Que bien huele, que bien huele. Claro, claro. Huele maravillosamente bien el restaurante La Bodega. Oye, ¿y para este fin de semana qué es lo que nos podemos encontrar en La Bodega? Pues mira, Jorge, como te comento, todos los fines de semana tenemos ya un menú especial que, a pesar de que tenemos la carta, nuestros combos de conejo, de pollo, de carnes para compartir, combo para compartir de carne en la parrilla, todos los fines de semana tenemos un menú de 14.95, que mucha gente cuando viene y ve nuestro menú y dice, ¿para qué voy a pedir la carta? Si es que se come aquí mejor que la carta de cualquier restaurante. Entonces, como le das unas opciones bastante apetecibles, la verdad que el menú del día, el menú del fin de semana especial está triunfando muchísimo, porque siempre hay una carne en la parrilla, hay una buena dorada, una alubina en la espalda, entonces, claro, cuando a uno le ofrecen eso sin pagar 40 ni 50 euros, pues dice, no, no, que con 14 como estupendamente. Y es lo que hacemos, el fin de semana es lo que más está triunfando, es el menú especial. Y habrá el fin de semana, incluso el festivo, habrá menú especial de 14.95, con bebida, con postre de la casa, entonces eso se hace muy asequible, porque lo que comen vale la pena, no es un menú de estos de una cinta de lomo y dos huevos fritos. Aquí se come un buen entrecó, una buena dorada, una alubina, o un buen plato de gallo con garbanzos, o un buen revueltito de la casa, y entonces, claro, con ese plato, pues más de uno dice, no, no, dame el menú que como mejor que a la carta, casi. Hoy en día los menús se están comiendo a la carta, hay menús ya muy ricos, que la gente, pues oye, el bolsillo de cada uno, pues no está para jugar en estos momentos para comerse a la carta, entonces amolda a la gente, oye, pues tenemos que amoldarnos, no amoldamos, y damos menús muy, muy especiales, ya más que especiales, ya parecen menús de carta, pues yo creo que lo estamos haciendo hasta la hostelería. Hay menús que ya compiten con la carta, con 14 como mejor que con 29, con 30, pues fíjate, me como el menú de 14, ¿no? Pues la verdad es que tiene unos precios asequibles para cualquier bolsillo. Eso lo está pasando en la hostelería de hoy en día, así es. Así es. Restaurante a la bodega, amigos oyentes, en Arganda del Rey, Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, al inicio de la Avenida de Madrid. Más de 30 años, amigos oyentes, más de 30 años con ustedes. Restaurante a la bodega, y piensa bien su eslogan, ese eslogan maravilloso que da la vuelta al mundo, que es en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Eslogan lleno de alegría, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, recuerde cualquier celebración, la celebración de la comunión, la celebración del bautizo, de la despedida de soltero, soltera también, don Javier. Todo tiene cabida en restaurante de la bodega. Apunte un teléfono de información, apunte un teléfono de contacto, que es el siguiente. 91 8 71 56 04 91 8 71 56 04 y que no cierra sus puertas, restaurante a la bodega, durante este fin de semana. ¿Qué está usted cocinando en este instante desde las entrañas de... Pues mira Jorge, tenemos un estofado de tenera, un ragudo de tenera que está de super lujo, hay unos huevos rellenos que están de capricho. Vaya, madre mía. Tenemos un caldito de cocido que está a punto de caramelo. De caramelo ya. Hay una sopita de verdura que quita el sentido. Rico, qué rico a estas horas. Y más cosas ricas, más cosas ricas, unas costillas a la brasa que van a huir también riquísimas. Qué exquisitez. ¿Y de vinos? ¿De vinos tiene usted ahí para dar? Vino como siempre, vino, o sea que tenemos la huella climatizada y tenemos de todas las partes de España un poquito de cada zona para respetar a todo que le guste de Ribera, pues tenemos un buen Ribera. Rioja, Rioja. Bueno, soy de Arganda, ¿quiero un vino de Arganda? Pues por supuesto hay que tener siempre los 4 o 5 vinos más populares de Arganda, que Arganda pues también tiene buen vino. Como no, ha venido una Arganda y si no tomo vino, ¿a qué vino? Pues es cierto. A tomar vino, ¿no? Claro, a tomar vino y a degustar esos callos con garbanzos, esos callos con huevo frito por encima. Eso ya es el que te gustó el tema, eso ya queda, lo vamos a tener que patentar. Los callos caseros con huevo frito, eso es el plato exquisito. Una botella de vino y después los torrenos que hace usted con denominación de origen y desde luego ya con esto nos vamos comidos, merendados. Comidos, merendados, cenarios y desayunados. No tenéis comidas. Claro que sí. Pues don Javier, no quiero entretenerle más que sé que tiene usted lío en este instante. La hora justa, Jorge, pero no pasa nada. Siempre hay un momento para Onda Cero, para nuestros oyentes, para nuestros amigos que lloran de gente porque le gusta escuchar un poco las novedades, las cosas que se pueden contar el fin de semana, que sepa que estamos aquí abiertos y nada más. Y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, don Javier. Un abrazo. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, Jorge. Y ya saben su eslogan. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. Deguste nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián Nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano la bodega es lo más sano.